Hola buenas tardes, buenos días más Sana, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Con nervios Sí, me imagino, ¿te sientes segura, cómoda con el arnés? Sí Ya, estamos listos, vamos al lanzamiento Ya Comienza a grabar, ¿ya? Brazos extendidos ¿Cómo lanzamos y lo brazo extendido? Sí, puedes lanzarte cuando superas ¿Te cuento ya? Tranquila, tranquila Hola, ¿qué tal? Feliz, quería de nuevo y no me dejaron Ya, ya, sí, ya vendrá la próxima Obviamente, obviamente que sí, excelente, recomendado Qué bueno, ¿te sentiste segura, cómoda? Sí ¿Fue muy brusco el movimiento? Muy entretenido Qué bueno, súper valiente porque te tiraste De hecho, te tiraste con un salto Y otros clientes se tiran así Terrible, Mariano No, nunca voit ¡Muy conmigo! No, nunca he 이상 de guardar Tira Tira